Un viaje a Mendoza, para terminar de cerrar y coronar un año atípico, donde a pesar del descenso, la ilusión estaba intacta. Y así es como comenzaba nuestro viaje hacia la tierra del vino. Se vienen los equipos a la cancha, se viene la Copa Argentina, con este recibimiento de la gente de Morón, de la gente de Patronato, linda noche, 32 sábados de final para compartir en este hermoso torneo que es la Copa más federal, la Copa Argentina donde todo puede pasar, donde todo puede suceder. Un 12 de mayo, en el cementerio de los Elefantes, empezábamos con victoria 2 a 0 en esta Copa Argentina ante Morón. Una segunda ronda agónica, con el empate en Rosario, para luego pasar por penales contra los Zabaleros. Octavos contra Gimnasia, que no se guardó nada, pero con doblete del chelo avanzamos de fase y callamos al charlatán de Pipo. En cuartos y semis limpiamos a los dos equipos más grandes de nuestro país. Algunos dirán que de ojete, pero así llegamos, ¿y quién nos saca el anhelo de conseguir nuestra primera estrella? Y pisamos Mendoza, siendo minoría, en un viaje donde en cada estación de servicio o parada teníamos un cordobés chicaneando o mirando de reojo. Ellos ya se sentían campeones. Pasadas las 4 de la tarde del domingo, nos juntábamos a las cercanías del Malvinas-Argentina para soltar un poco las tensiones, que se pasara la ansiedad de la final que se venía. La espera quizás se hizo un poco larga, los nervios aumentaban, pero se abrieron las puertas del estadio y las agujas del reloj empezaron a correr sin freno. Buenos días, busco un efectivo, por favor. Ambos lados, por favor, con la entradita en la mano. Adelante. Entradita en mano, por ambos lados. Ingresábamos y nos ubicábamos en nuestro respectivo lugar, donde sin saberlo íbamos a vivir una noche de las que jamás nos vamos a olvidar en nuestra vida. ¡Viva toda la cancha! ¡Cada vez te quiero! ¡Guerreros! ¡Viva el amigo! 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 Y nuestros guerreros entraban a la cancha. Y el día del cumple del Diego, qué mejor que su canción para ambientar el calentamiento previo. ¡Polvo! ¡Es la que todo puede pasar! La previa a la final casi terminaba. Solo nos quedaba el espectáculo previo al partido, el himno y el silbatazo de Rapalín. ¡Siempre dos a la décima lesión de la Copa Argentina! ¡Gracias! 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 Señoras y señores se vienen los equipos al campo de judo Es el momento en el cual, un relator, debe callarse. Por segundo año consecutivo, Caceres, otra vez, en la final. Caceres, otra vez, en la final de la Copa de Argentina. La Copa de Argentina En la Copa de Argentina, cualquier cosa puede pasar, todo puede suceder. ¡Vamos! La Copa de Argentina La Copa de Argentina Da la orden Rapalini, ya juega la gran final. Del partido, ¿qué decirles? Primeros 25 minutos sufridos, donde Talleres nos atoraba y no nos dejaba salir cómodos. Un primer tiempo discreto, donde nuestra mejor virtud fue no dejar que nos pasaran por encima, con actitud y mucho corazón. Ya de la segunda etapa, me cuesta hablarles. En mi caso, el sufrimiento y el nerviosismo se apoderaron de mis acciones. Ya estaba en modo automático, esperando aquel milagro. Y por el minuto 77 nos tocó. Después de todo lo que se vivió esta temporada, cayó esa ansiada alegría. ¿Y cómo iba a ser si no? Trabando, metiendo y luchando. De esa manera sucedió. Aquí la tiene Vanegas, viene Vanegas, está para cualquiera, pasó Vanegas. Mete Vanegas. ¡Gol! De patronato. Creo que en esos últimos 13 minutos, más 5 de adición, todos, ya sea en la cancha, como en el FanFest, como escuchando o viendo en sus casas, envejecimos 5 o 10 años, haciendo fuerza para que la pelota no entrara en el arco del Facu. Estamos en tiempo cumplido, señoras y señores. ¡Final! ¡Final! Patronato campeón de la Copa Argentina. Campeonato inolvidable, con un gol insólito e inolvidable. Patronato por primera vez. ¡Sale campeón en el fútbol argentino! Y llegó el final. Rapalini da por terminado no solo un partido, sino que da pie para que podamos bordar nuestra primera estrella, para que podamos jugar nuestra primera Copa Internacional, para que podamos festejar y recordar nuestra primera hazaña, consagrándonos ante 35.000 cordobeses que creían que era un trámite. Y le demostramos que no hace falta más nada que un poco de trabajo, humildad, coraje y compañerismo para ser campeones. ¡Final! 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 Agradecerles a los que llegaron hasta acá por ver el video! Espero que les haya entretenido. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció el torneo que consiguió el patrón. Y para poder seguir este tipo de contenido, síganme en todas mis redes. ¡Chau chau!